Ay, qué angustia, Diosito, qué angustia. Ay, qué angustia, Diosito, qué angustia. Dime si puedes distinguir algo. No. No. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Que la operación no sirvió de nada? Marichuy, ¿ves luces o sombras? Sí, las dos cosas. Bueno, eso es normal, ¿no? Tus ojos estuvieron en la sombra por mucho tiempo y no es raro que ahora solo distingan luces en medio de sombras. Ah, entonces eso quiere decir, doctor, que... Sí, Candelaria. Marichuy recuperó la vista. Ay, no. Ay, no. Gracias, doctor. Ay, sí. Ay, no. Ay, no, ya está. Tu bebé. Aquí está, ¿verdad? Sí. A ver, acérmelo por favor. Aquí está. Aquí está. Ay, jolito. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Muchas gracias, Diosito Santo, muchas gracias por todo, por todo lo bueno que me has dado. Serena Mi vida nació contigo Venga, ven Ahora ven tú Ándale, quiero verte Aunque sea burroso, pero quiero verte ¿Sí? Venga, ven Sí, Marichuy, velo Velo, ve que todos te engañan Es lo que tienes que ver Ve bien a tu doctor Cisneros Y descubre que todo ha sido una mentira Una mentira, Marichuy Ay, ay, ay Me lastima Ay, ay Ay, ay Eres tú Juan Miguel ¿Eres tú? Sí, es él Sí, es él, Marichuy Te lo dije Todos te están engañando, Marichuy Todos te engañaron Te hicieron creer que era Fato Cisneros Y no Juan Miguel A ver, suéltame Ay, me estoy estimando Ay A ver, suéltame Ya dije la que abre No te lo pude decir antes Porque no me lo permitieron Es que esto no puede ser A ver, Pablo ¿En dónde? ¿En dónde está Pablo? No puede ser que todo esto sea mentira ¿En dónde está? Pablo, no existe No existe el tal Pablo Te repito Lo malo es que no me dejaron decírtelo antes Por eso me alejaron de ti Porque yo era la única Que sí sabía la verdad De lo que pasaba ¿Qué pasaste, Marita? ¿Te pasaste, Marita? Ay, Dios ¿Dónde vas a saber quién es eso? Suéltame, Marita Suéltame, Marita Suéltame, Marita Déjala hablar Usted no tiene ningún derecho De sacar a una julia de aquí Porque el único que sí tiene que ir Es a este hombre Es por él aquí, Julio y el San Romano Fuera de mi casa Ya Hija, por favor, óyeme No, no, no quiero Por favor, mi amor Déjeme explicar Es que no se te ocurra Volverme a decir, mi amor Porque yo no soy tu amor Yo no soy nada tuyo Pero, por favor, permíteme que te... No hay nada que explicar Lo único que tenía que saber Ya lo sé Porque aquí todos Todos ustedes Me engañaron a mí vilmente Y no solamente a ti, amiga A mí también me engañaron Y me rompieron el corazón Me trataron como una basura Ándale con Miguel ¿Por qué no le dices lo que me hiciste? ¿Eh? Díselo, Marichuli ¿Qué están hablando? Déjeme una maldita besa, Julia Ya cállate Que se vaya esta mujer a la calle No, papá Yo quiero escucharla Te dije que estaba embarazada, Marichuli ¿No? Por favor, Ana Julia No hagas una locura Pues te presento al padre de mi Mi hijo ¡Sin vergüenza! ¿Verdad? Y todos Todos ustedes la saben Menos Marichuli Marichuli Y ellos solaparon a Juan Miguel Para que te enamorara Todos Te engañaron Todos Tienes perdón de Dios No, Ana Julia ¿Cómo puedes ser tan mala? No soy mala Solo soy una víctima en todo esto Todos ayudaron a Juan Miguel A hacerse pasar por otro hombre Sabiendo que a mí también me engañó No estoy demasiado lejos, Ana Julia Estás acabando con parte de mi vida Ya estarás satisfecha De tu gran mentira Pero aún así podré vivir Sin embargo, el daño que le estás haciendo a Marichuli No te lo voy a perdurar jamás Como jamás volverás a saber de mí ¡Vos a tuve! ¡Ay! 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 ¡Cuidado, niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá, mi hija! Es la única que sabe la tímale Es tú porque no tienes sentimientos ¡No lo veas así, papá! Mayita, por favor, no intervengas en esto Mayita, tu papá me odia Y no quiere que nazca tu hermanito Ya basta de falsidades y mentiras, Ana Julia Yo no soy el padre de ese hijo que vas a tener ¡Ciaro que sí! Es mi hermanito Ella me lo dijo, papá ¡Por supuesto que lo es! Lo que pasa es que tu papi no lo quiere ¡Dora, por favor, lleves a mi hija de aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos, Mayita, vamos! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir a ningún lado! ¡Mayita! Te juro por el amor ¡Ay, papá! Que de mí no te vas a seguir borrando Esta canallada y todas las que nos has hecho Vas a pagarla, Ana Julia Tengo por seguro ¿Qué tienes pensado hacer para vengarte de mí? El desprecio que has despertado a mí Es el peor castigo para ti Porque eres una mujer tan vanidosa Que no soportes vivir con el rechazo de alguien El rechazo de los demás no me importa Pero el tuyo El tuyo, sí Pues de mí lo único que tienes es eso ¡Desprecio, asco! Y ahora que te veo sé que no pude estar contigo Porque eres repugnante ¡Ay, ya cállate! Y ahora, por favor, vete, Ana Julia Vete de aquí y nunca regreses Salte de nuestras vidas Porque si no lo haces vas a conocer El lado oscuro que puedo llegar a tener ¡Vamos, fuera! ¡No! Juan Miguel ¡Fuera! ¡No! ¡Miguel, cuidado! ¡Mi hijo! ¡Juan Miguel! Y por favor, háblanos de algo Bueno, yo y Todo lo que hicimos decimos Porque pensábamos que era lo mejor para ti Es que, ¿cómo puedes decir eso? Todos Todos ustedes me engañaron Candelaria Rocío Daniel Israel Señora Onelia Señora Cecilia El señor Patricio María de Jesús, hija No nos llames así, por favor Hija No No, 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 señores Los padres se ganan el derecho De llamar hija a alguien Cuando la quieren con todo su corazón ¿Qué? Y ustedes Ustedes a mí me engañaron Todos Todos aquí me engañaron E insisto en hablar con ella Por favor, déjenme verla ¿Qué más quisiera yo, Juan Miguel? Pero Marichuy se encerró en su cuarto con su hijo Y no quiere hablar con nadie Ni siquiera con nosotros Ya no me dice mamá Mi hija me odia Mi propia hija me odia Y ni siquiera Quiere hablar conmigo Me voy a quedar aquí Hasta que Marichuy decida recibirme Yo necesito explicarle Ella no quiere explicaciones Piensa que la engañamos Que la engañamos para lastimarla Y eso es muy injusto Todos quisimos únicamente su bien Pero Ana Julia la llenó de odio y veneno Es que no es posible Marichuy tiene que entender Que todo lo que hizo Ana Julia Fue algo que no tiene nombre Dios mío Nunca he conocido Una mujer tan llena de maldad Marichuy no puede seguir creyendo en ella Tiene que creer en los que En los que realmente la queremos Que somos nosotros Tiene que creer en mí Que soy el hombre que la ama Porque Dios mío Pablo era mi esperanza Era mi ilusión Mis ganas de volver a amar Tú eres el único que me queda en la vida Porque tu papá y todos me engañaron Pero ¿sabes qué? A pesar de todo Pablo Cisnero Siempre va a vivir en mí Aunque tenga el mismo rostro de Juan Hija Quiero estar contigo Déjame en paz Candelaria Déjenme sola Que no quiero hablar con nadie Ándale mi chamaquita querida Por favor Marichuy Aquí estoy sentadita Esperando a que me hablas Y te hace mucho Tú sabes que te quiero retear Tu mija Que eres mi sol Me adoro No me dejes Fuera de tu vida María de Jesús Padre Hija Ya puedes ver Sí padre ¿Qué tienes hija? ¿Qué te pasa? Ando Ando muy triste Y enojada padre Todos me engañaron Me jugaron Chaco Y estaban de acuerdo Con Juan Miguel Entonces Ya lo sabes Usted también lo sabía Sí hija Me engañaron Pero fue por tu bien Eso no es verdad padre Hubieras dejado operar Por Juan Miguel No ¿Cómo crees que iba a dejar Que me pusieran la mano encima? ¿Lo ves? Entonces Trata de entender Todo Fue por tu bien Y gracias a ese hombre Que te adora Aunque tú Lo aborrezcas ahora Puedes ver Ese hombre Ese hombre que da la vida Por ti Y no se cansa De demostrarte Ese hombre Que Dios Puso en tu camino Como una señal De que la vida Puede ser bella Para ti Ese Es el que te regresó La vista Amén